¿Este de cuándo es? Hace dos semanas. Pero este lo vimos, ¿no? Te doy 500 pesos. Mira, 100 cortos. Mira, aquí están. 500 pesos. Ándale, tantito, rápido, hermano. 500 pesos si me haces caso. 500 si me haces caso. A ver, ¿qué quieres, hermano? Una vez más, tú una vez te los doy. A ver, ¿qué quieres? Ay, para ti. 500 a qué? Para que me hagas caso, tantito. A ver, ¿qué vas o qué? Mira, lo que pasa es que iba pasando por aquí, mi hermano. Y soy un tatuador profesional. De vez de cuenta, traigo esta máquina que yo inventé hace unos meses. ¿Qué tal si me haces uno que no me guste? No, no, no. De hecho, yo te puedo hacer el tatuaje que tú quieres. Puedes hacerte el nombre de algún familiar, lo que tú quieras. Entonces, tú dime qué. Gracias, Raúl. Sí, Simón, yo lo quiero aquí, la carna. ¿En el pecho? Simón, sí. Ah, ¿no mames? ¿Así de güey? Simón. Ah, ¿y qué te gustaría o qué? ¿Qué te tatuáramos? El nombre de Merruca, güey. A ver si me lo puedes hacer. ¿Cómo se llama? Se llama... ¡Huala! A ver, chécale si te gustó. Y ya si te gustó, este, pues ya te podemos hacer otro. No manches, como que Daniel Puyo, güey. ¿Eh? No mames. Nada más en el otro, ¿no, mi hermano? ¿Con el que te la jalas? ¿O con cuál te la jalas? ¡Ay, qué rico! No, 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 no. Órale. Órale, va en este y ya te tatúa lo que tú piensas. Lo que tú estás pensando así, lo que la máquina detecte. Lo que estoy pensando ahorita. Ajá. Yo te estoy pensando en una caguama. Ah, pues igual y te va a tatuar una caguama. Pero aquí en el pecho, güey. Sí, sí, sí. Que quede bien vergas. Va, va, va. A ver. Va, va. Entonces, déjalo. Y este... ¡Vuala! ¿Cómo ves, mi hermano? Este... Ese no es el que te dije, carnal. ¿Qué te quedo con eso? Ah, mira, hermano. Mira, te voy a decir la neta, hermano. La neta, la neta, te voy a decir la verdad, hermano. Es que nosotros somos de una secta, hermano. Somos de una secta satánica. Y este... Y tengo un chingo de deudas en copia, bro. Y la neta, pues te marcamos porque ahorita te vamos a... Esa marca es del diablo, bro. No, mames. Porque al rato, al rato, al rato te vamos a ir a sacrificar en un pinche panteón, bro. De hecho, allá atrás hay una camioneta. No, no, mames, no, mames. Tú no me van a sacrificar. ¡Vuala! A ver, che, qué pedo. ¿Te gustó o no? ¿Te gustó? O te digo que te gustó o no, mi hermano. Ajá, ¿qué pasó? ¿Qué pedo, bro? ¿De qué? ¿Cómo que esta mamá de que tenga el tipo chico, bro? Ah, no, mames. Pues yo te dije... No, mames. Yo te dije que la máquina... Yo te dije que la máquina... Ahora sí que cada quien son gustos, hermano. Yo no juzgo. No, mames. ¿Para mamá de qué? Pues yo no juzgo. Ahora sí que esto... No, mames. Por eso me equivoqué y le di un botón permanente, hermano. No, como permanente, no, manches. ¿Ahora qué voy a hacer con esto? Daniel, soy tu chico, hermano. Tengo que llegar así a tu casa, hermano. Discúlpame. Ah, no me metes. Discúlpame, no puedo hacer nada por ti. ¿Y cómo me lo voy a ocultar? No, pues no puedo hacer nada por ti. Es que no... Ocho, chico. Sí, ¿cómo ves, mi hermano? ¿Te gustó? Este, a ver, déjame ver. A ver, ¿cómo se ve? Espérame, espérame, no, espérame, espérame. ¿Qué pasó? ¿Eh? Por el culo que... ¿Cómo que te la voy a...? Por el culo que duende. Voy a quitar, güey. Dame permiso, ya nos vamos a ir. Ya te pagué, yo te... No, yo te pagué, güey, yo te pagué. Por esas pendejadas, ¿qué pedo, güey? Pues es que te dije, la máquina... La máquina... Te pasas de pendejo, güey. Soy de la... La máquina... ¿Qué mamadas, güey? Yo te dije, güey. Ajá, ¿qué me dijiste? Que quería el nombre de mi ruca, güey. Estas mamadas, ¿qué, güey? Es que, mira, es que te digo, escúchame. Voltea allá atrás. Hay una camioneta negra y ahorita te vamos a levantar. Ah, no seas cabrón, canal. Te vamos a levantar, bro. Te vamos a levantar y pues te vamos a ir a ejecutar. Te vamos a ofrecer a Satanás, a nuestro Dios Satanás. No, 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 mames. ¿Cómo? No chingues. Esas mamadas, ¿qué? No, 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 madre. No tengo familia, canal. Esa es la marca del diablo. Esa es la marca. Me vale madre tu familia, hermano, la meta. No digas mamadas, bórrame esta madre. No puedo hacer nada. Bórrame esta madre. ¿Cómo voy a llegar a mi casa con esta mamada? Que tengo... Dejo de esta madre, bájate. Que tengas... Bórrame esta madre, güey. Que tú tengas el pito chico no es mi pedo. Que tengas el pito chico no es mi pedo. No mames, bórramelo, güey. No puedo hacer nada. No mames, bájate, güey. No puedo hacer nada. Bórralo, güey. Bórralo, güey. Quiero que me lo quites, cabrón. Ya, quítate. Si no, le voy a pisar y te voy a llevar, ¿eh? ¿Quieres que te lleve? Ya te dije, güey. Toma ropa. No, te voy a... Yo no te dije, güey. Te dije, güey, que quería el nombre de Merruca, güey. Pero es que... Te pases de verga, güey. No mames, mira. Estas perras mamadas, ¿qué, güey? Soy viola perra. La máquina detecta tus sentimientos. Ahora me lo borras o qué pedo, pudo. Cada quien sus gustos. No, me lo borras o qué pedo, güey. No, quítamelo, quítamelo. No, necesitas dinero. Ahí está tu dinero. Tengo familia. Es que yo necesito más dinero, hermano. No, no, no. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? No, yo tengo familia, tengo hijos. ¿Dónde crees? Tu sacrificio me va a dar más dinero, bro. No, ni madres, canada. No, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Voy a llevar a la verga si no te quitas, ¿eh? Te voy a llevar si no te quitas, güey. No, güey, no me voy a quitar la casa. ¿Qué te digo? Yo a la perra, güey. ¿Cuántas veces te vio, le digo de puta madre, güey? A mí no, a mí no. Entonces, güey, ¿qué se ríe, güey? A los perros, a ver, bájese, güey. A los perros. Ráspetele, no se te puedo quitar. No seas cabrón, canada. Quítamelo, quítamelo. ¿Cómo me van a sacrificar a mí? Pues para que me dé más dinero, popito satán. No, 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 quítamelo, canada. Quítamelo, quítamelo, no, quítamelo. Ya, estás marcado tú, mi hermano. No, no, quítamelo, quítamelo. ¿Qué tan marcada de eso? No me la quites de aquí, güey. Hasta que me quites esto. Güey, pero ¿qué quieres que haga? Bájese, güey. ¿Qué quieres que haga entonces? Bájese. ¿Cómo que te quites la verga? ¿Quieres que te la corte o qué? No, no, no. Quiero que me borres esto, cabrón. Lo que me hiciste es, cabrón. Lo vamos a quitar, cabrón. ¿Cómo lo hacemos? Bájate. Pasa que, amigos, en México es todo re picante. O sea, imagínense que este chabón cree que lo van a sacrificar porque en México lo hacen, amigo. O sea, todos los videos son picantes donde le cortan la cabeza a la gente, le sacan el corazón vivo, todas esas cosas que andan vuelta por WhatsApp, amigo. Pasan tan mexicanos. Bájate, bájate. Mira, te puedo perdonar, nada más porque me estás cayendo bien. La otra es que, mira, ahorita si vas caminando por la calle, bro, y encuentras una caca de perro, agárrala y la untas, bro. Y así se quita con eso. Estatua que se quitan con caca de perro. No, no chingues. ¿Cómo con caca de perro? No, no chingues. No, no, no. ¿Qué pasó? No, no. Bájate, bájate. ¿Qué pasó? Bájate, 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 bájate. No, no. Lo que yo no puedo creer es, en esto me sorprende los pelotudos que creen que esto puede ser fake. Como que esta gente está actuando. Amigos, esa gente de pedo está morfando. Yo no puedo creer que crean que son actores profesionales. Me preocupa más esa gente que cree que están actuando porque no les da la cabeza. O sea, esta gente de pedo, de pedo, tiene para morfar y creen que son actores profesionales. Están bien actuando. No lo puedo creer. En serio, amigos. Creo que no, no lo puedo creer. Yo la verdad subí a otra parte porque estoy... Ay, amigo, no lo puedo creer. No puedo creer que crean que es real, que es trucha conmigo. No puedo creer que es trucha. Esta gente nunca puede actuar así, amigo, porque gente de la calle de México. Ay, amigo. Ella me llama y me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. Porque tú eres mi pasado y lo mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama y no sé qué hacer. Llama y me llama y si volveré. El no poder entender. Chau. Chau. Chau.